Las cuentas de la democracia Gano la democracia porque este sistema tiene una peculiaridad que lo diferencia en los demás y lo hace superior a ellos y es la capacidad de corregir el rumbo. Editorial El Colombiano Antes de que se enfríen los ánimos de la jornada electoral del pasado domingo, valen la pena subrayar tres grandes fenómenos que revelan los resultados de las jornadas. El primero es que la frase Gano la democracia, que suele ser un cliché, cobró el pasado domingo un pleno y absoluto significado a lo largo y ancho del país. Esta vez, si es verdad que gano la democracia y con ella, gano Colombia. Gano la democracia porque este sistema tiene una peculiaridad que lo diferencia de los demás y lo hace superior a ellos y es la capacidad de corregir el rumbo. Es gracias a la democracia que pudimos ir a las urnas y de forma civilizada, pero son hora decir que las cosas van mal y que tienen que cambiar. Son en vano todos los esfuerzos del presidente Gustavo Petro y de sus aliados por sostener que los resultados del domingo no hablan sobre su gestión. Si fuera tan cierto que los colombianos lo apoyan masivamente a él y a sus reformas, habríamos salido con entusiasmo a apoyar a sus candidatos. Si por ejemplo la capital de la república fuera tan evidente que la gente quiere el metro de Petro, habrían salido que nos van a votar por Gustavo Bolívar. Enhorabuena, la ciudadanía le dijo que no. Da una enorme alegría saber que la democracia colombiana está viva. Celebremos, pero no bajemos la guardia. Cuidar la democracia es trabajo de todos los días. En segundo lugar, vale la pena subrayar el fenómeno Federico Gutiérrez y su victoria, que fue apabullante. El consenso era que iba a valer en la ciudad, pero nadie pronosticó la escala de su victoria. Con el 73,4% de la votación, cerca de 70.000 votos según el preconteo, el próximo alcalde de la ciudad obtuvo una mayor votación que Alejandro Char en Barranquilla, una ciudad reconocida por su hegemonía política. Pico absorbió tanto porcentaje de la votación que, además de él, únicamente Juan Carlos Upegui logró superar el voto en blanco. 12 de los 14 candidatos inscritos no lograron alcanzar el umbral para la reposición de votos. Una docena de candidatos tuvieron una votación más pareciera a la de un concejal que a la de un candidato a la alcaldía. Un fracaso que debería generar reflexiones sobre la manera en la cual se ha hecho política en los últimos años en la ciudad. Tiene más sentido sumar y lograr consensos que un montón de candidatos desconocidos, indiferenciables y cada uno por su lado. La contundencia de la victoria de Gutiérrez no se limitó únicamente a la alcaldía, sino que con sus votos arrasó las demás contiendas de la región. Andrés Julián Rendón, el candidato que hizo campaña con una foto levantándole la mano, dio la sorpresa para la gobernación de Antioquia. Impulsado por el resultado en Medellín y el área metropolitana, obtuvo 400.000 votos en la ciudad. Además, el nuevo partido de FICO, creemos, alcanzó un triunfo que ni el pronóstico más optimista se imaginó. Fue la colectividad con más votos para las juntas administradoras HALP de todas las comunas y corregimientos de Medellín. Hasta el momento lograron obtener siete curules en el Consejo de Medellín, que sumadas con las cinco obtenidas por el Centro Democrático, le podría permitir a Gutiérrez tener una mayoría antes de negociar con cualquier otro partido. En la Asamblea Departamental, donde se le pronosticaba menor fortaleza, también logró obtener casi el 15% de la votación, lo que se traduciría en seis curules para el partido. Junto a la victoria de Creemos en el Consejo de Medellín, hay que destacar dos fenómenos electorales que acaban de emerger silenciosamente ante los ojos de toda la ciudad. El de los concejales Andrés Tobón, de Creemos y Sebastián López del Centro Democrático, que con 43.000 y casi 42.000 votos respectivamente, son por mucho los concejales más votados en la historia de la ciudad. Tanto Tobón como López obtuvieron más votos que Albert Correón, que con la pírica cifra de 27.000 votos pudo haber protagonizado la campaña con el costo por voto más alto en la historia de la ciudad. Solo en Cuentas Claras registró 1.400 millones de pesos, pero los conocedores de la política dicen que pudo haber invertido cerca de 20.000 millones de pesos contando los conciertos, los eventos, los periódicos y la publicidad. El tercer fenómeno es el de los perdedores. Como siempre, en estas elecciones hay un abultado pabellón de quemados, pero en esta ocasión la lista de sus integrantes dice mucho. Se rechazó, y qué alegría, la política basada en infamias y calumnias, como la que practica Daniel Mendoza Leal, productor de Matalife, y que se quemó tratando de llegar al Consejo de Bogotá. No olvidemos que este nefasto personaje lo trajo a Medellín en el hoy también quemado Juan Carlos Upegui con el fin de que aplicara su método de calumnia contra el alcalde electo Pico Gutiérrez. Algo similar pasó en Cali, donde Alejandro Eder se impuso en medio de una campaña llena de grosería y ataques por parte de su contradictor, Roberto El Chorti Cortés, y por las bodegas del petrismo. El proyecto de expansión nacional de Daniel Quintero también entra al pabellón de quemados, quemados doblemente en Medellín, de manera múltiple en Antioquia, quemado en Cartagena y en Cali, y con la mayoría de los 2.800 candidatos que apoyó, a pesar de que él quería subirse al bus del triunfo de una que otra alcaldía o gobernación. Algunos de los escuerdos más fieles de Quintero en el Consejo de Medellín resultaron quemados. Fabio Rivera, Jaime Cuartas y Lucas Cañas sufrieron derrotas humillantes en sus esfuerzos por reelegirse, luego de unos meses de campaña en los que hicieron todo lo posible por desmascarse del alcalde más impopular de la historia de Medellín. El voto castigó Medellín fue una señal contundente de rechazo a la saliente administración de la ciudad.